Hacia las 9 de la noche del sábado, cuando una familia se encontraba reunida en una finca en sector veredal del corregimiento del centro, llegaron al lugar sujetos con la intención de cometer hurto, resultando lesionado uno de los residentes del inmueble que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial con un impacto de arma de fuego tipo revólver en el estómago. La comunidad que reportó el hecho a la policía además indicó que tenían retenido a un sujeto que estaba herido. Arribando al sitio, una patrulla verificó que la persona herida tenía un impacto de arma de fuego tipo escopeta a la altura del pecho. Esta persona fue capturada. Sucedida esta situación y en labores de seguimiento, vigilancia y patrullaje, la policía capturó a un sujeto con arma de fuego tipo revólver y en otra vereda aprendió a dos sujetos más con armas de fuego. La policía reporta tres capturados, cuatro heridos y al parecer un quinto sujeto que estaría involucrado en el hecho habría huido herido por un tiro por relatos que se conocieron en el lugar, pero hasta el momento se desconoce de su paradero. Por el momento estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.